Y en Fuente Alvilla la cultura tampoco descansa. El próximo 2 de octubre se podrá ver la obra teatral Se infiel y no mires con quién en el auditorio municipal. Se trata de una comedia en la que Luis, propietario de una editorial de libros para niños, le deja a su apartamento a su amigo Álvaro para entretener a su última conquista. Pero al mismo tiempo Rocío, la mujer de Álvaro, también solicita el apartamento para esa misma razón a Bea, mujer de Luis. Bueno, como estáis viendo, es un buen lío de faldas y pantalones, una comedia de enredos que de seguro es muy divertida. Pero vamos a ver, si la señorita mellado quiere entrar en el baño, no hay ninguna razón para que no vaya. Pues además está recién decorado y ella que está desnuda. No, 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 quiere decir que hay una mujer desnuda en el baño, en un cuadro, un cuadro. Lo que hay en el baño. Virgen Santísima. Bueno, tampoco me voy a escandalizar. La pintura es arte. Perdón, pero yo estaba primero. Pero ¿qué pasa? Y se ha dado bien. Bueno, y si os pilla lejos de Fuentalvilla, tengo otra propuesta, la obra Anfitrión en el Teatro Circo de Albacete. El reparto está genial con Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele Martínez, José Troncoso, Dani Muriel y María Ordóñez. La historia de Anfitrión comienza con un robo. Eso fue lo que cometió Molière con Anfitrión, el divertido texto original del autor latino Plauto. Y dueño ya de ese suculento botín lo transformó a su antojo gracias al enorme talento que poseía. La obra se interpretará el 30 de septiembre y el 1 de octubre en el Teatro Circo de Albacete. Yo no me la perdería.